Entonces bajo esas condiciones no se puede Miren tenemos aquí a nuestro amigo el pastor Rafael Mejía Él es aspirante, candidato, ¿verdad? Él es candidato oficial ya por el partido verde Verde Dominicano El presidente del partido verde, ¿cómo que se llama? Antolín Polanco Antolín Polanco, el señor Antolín Polanco ¿Cómo se dan esas condiciones? Porque tú estabas aspirando Mejía a través del movimiento Proyecto de unidad municipal PRUM Exactamente, proyecto de unidad Que eso sigue trabajando, ¿verdad? Porque es un proyecto interno para captar nuevos adeptos Pero ¿cómo llegan ustedes al partido verde? Mira, fue por diocidencia, no podemos decir coincidencia Si le servimos al señor sabemos que todo es un propósito Nosotros fuimos donde el señor Antolín Guiado por un amigo, por el pastor Víctor Peguero Que también es candidato a Raido Nuestro Ok Una noche cuando teníamos la sensación de que en la junta no nos iban a aprobar el proyecto Fuimos donde Antolín a buscarle información Y de ahí salimos ya prácticamente con unas palabras para ser parte del partido verde En caso de que no nos aprobaran nuestro proyecto Ok Y efectivamente así salió y gracias al señor que tuvimos esa conexión ese día Y ya estamos aquí como candidato oficial del partido verde dominicano En el municipio de Salta Rica Ya ustedes fueron juramentados, o sea proclamados como candidatos Juramentados y este domingo vamos a ser proclamados candidatos Oficialmente Ah pero eso es una información que hay que darla ¿Dónde va a ser el acto de proclamación de la candidatura del pastor Mejía Y todo el equipo que la acompaña, un equipo grande de pastores Para la candidatura oficial a la alcaldía por el partido verde en el municipio de Salta Rica Va a ser una asamblea de delegados del partido Ok En el Hotel Catalonia Este domingo a las 9 de la mañana inicia nuestra asamblea de delegados Ah una asamblea de delegados del partido a nivel nacional Proclamar todos los candidatos a nivel nacional Entiendo, iban a proclamar todos los candidatos Pero me imagino que después ustedes van a hacer un acto masivo aquí Claro, claro, aquí sí Pero luego, porque ya hicimos una actividad donde había casi 1500 personas Qué bueno Pastor, el trabajo de captación porque llega un trabajo fuerte Usted que tiene inquietudes comunitarias, partidistas, políticas Porque le preocupa ciertas cosas de la sociedad Sabe que el trabajo de captación de nuevos adeptos De ganar simpatía De llevar a esas personas, esa simpatía a convertirla en votos No es fácil ¿Qué están haciendo ustedes en cuanto a la inscripción, aglutinación de esas personas que los apoyan? En ese sentido, para nosotros conquistar personas no es muy difícil En el caso mío Porque tú sabes que aquella vez cuando estuve aquí Que te agradezco mucho Israel Siempre la orden Sabe que ese vínculo de amistad de nosotros Así es Le damos gracias a Dios por tener amigos como tú Amén, amén Nosotros estuvimos aquí Y te decía que yo Estuve aspirando porque Un equipo de pastores del municipio de Salcarrizo Nos pusimos de acuerdo En unificar por lo menos un 60% de las iglesias del municipio Pero juntamente con las iglesias también hay juntas de vecinos Clubes de madres Clubes deportivos Y asociaciones del municipio De organizaciones comunitarias Que nos están dando el respaldo Entonces cuando ese caso se dio Entonces nosotros decidimos salir hacia adelante ¿Por qué te digo? Porque el domingo pasado estaba yo en una congregación Que tenía doscientas y pico de personas Ok Una sola Del equipo de nosotros Y ahí uno de nuestros regidores Wilkin Florentino Que es miembro de esa congregación Presentó su proyecto a regidor Y también nosotros dimos unas palabras Como al candidato alcalde en esa congregación O sea todo En un sentido general Un 80% de los hermanos de esa congregación Se comprometieron con darnos el apoyo Que bueno Y para eso nosotros tenemos un plan de trabajo Para ir iglesia por iglesia A cuatrocientas o quinientas iglesias del municipio Buscando ese respaldo Como nosotros Pero va a ser un Pero independientemente de la manifestación de apoyo En ese momento Va a haber un equipo de empadronamiento De coordinar De registrar De supervisar De supervisar ese trabajo Claro que sí Cada candidato a regidor nuestro Tiene un mínimo Un mínimo de entregar Mínimo cien Formulario Formulario Para ser candidato De nuestro proyecto Mínimo Ok Tenemos otros que están trabajando Para Para quinientos Ellos son O sea que El trabajo en este equipo No se detiene Y lo bueno es que no tenemos tasas de rechazo Eso es lo importante Que donde nos quiera que nosotros vamos Lo que encontramos es apoyo Así es Así es No yo creo No creo Es así Usted debe tener No que no tiene Preocúpese si no tiene Pero es importante que no tenga Debe ser mínima Mínima Debe ser mínima Puede decir que sí Porque siempre Exactamente No hay tan 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 Que no tenga su tasa de rechazo Pastor Usted Usted es De la cercanía Del PRM Del presidente Luis Abinader Lo hemos visto Que el presidente Luis Abinader Le tiene Un gran afecto Una gran consideración No hay ningún tipo de problema De que usted lleve un proyecto independiente No, no, no En ese sentido no Yo soy un PRMita verde Exacto Yo soy un PRMita verde La gente aquí en el municipio lo sabe Que yo soy amigo del presidente Luis Abinader Corona Y soy No Soy una persona Que tiramos nuestro proyecto Hasta ahora estamos bien No hay problema con nosotros Con nosotros en ese sentido En el partido De que usted vaya a fraccionar el voto Y nada de eso No, porque es que Nosotros no tenemos que ver Prácticamente con 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 lo que pasa Ok Dentro Nosotros estamos en un proyecto Que nos organizamos Y salimos a la calle A buscar lo que Lo que pase dentro Eso es un problema ya interno Del PRM ¿Por qué No tenemos Que volver Al pasado Ni quedarnos Con lo que está? Bueno Yo te lo resumo En una sola palabra Si Nuestro amigo El presidente Luis Abinader Dijo No mire para atrás Ah, pero el presidente También lo dice El presidente Dijo No mire para atrás Yo soy amigo Yo soy amigo del presidente Usted se llevó del presidente Yo soy amigo del presidente No está mirando para atrás No, no estoy mirando para atrás Entonces Entonces ¿Qué usted tiene que decirle A esos PRMistas Que Tienen su simpatía Por el partido Pero que no Ven con buenos ojos Lo que se Lo que se vislumbra En el futuro En la alcaldía municipal De que En el proyecto Del pastor Mejía Hay oportunidades Yo le he dicho A mis amigos Que yo soy un PRMista Verde Y cada PRMista De este municipio Lo reconoce Y sabe que soy yo Que aquí hay una opción Una opción verdadera Una opción de una gente Transparente Honesto Que hemos trabajado En la parte comunitaria Y todo lo que hemos hecho Y aún en los procesos pasados No hemos manejado Con purcritud Con transparencia Que si quieren Un municipio limpio Seguro Y bien administrado Aquí está la solución Y que En nuestro partido Hay plazas Y hay oportunidades Para ello ¿Quiénes los acompañan En este proyecto? ¿Quiénes los acompañan? Hasta ahora Hay un equipo De 400 pastores unificados Ok 400 pastores unificados Para trabajar ya A la base A las iglesias Vamos a bajar A las iglesias Porque quizás Con los pastores Solamente no hacemos trabajo Ni con la junta de vecinos Claro, claro Ni con los clubes de madre Ni con los clubes deportivos Ni con la gente seria Y honesta De este municipio Que nos está siguiendo Sino que el mensaje Le llegue a la gente Que ellos dirigen Y que ellos tienen Bajo su mando Entiendo Entonces En ese sentido Nosotros Esa es la base fundamental Que tenemos Pero también Estamos trabajando Con un equipo De regidores Que nos acompañan Tenemos allá Aproximadamente Trece regidores Trece Ah pues esa boleta Está casi completa No, no ¿Están todos pastores O pertenecen a la sociedad civil También? ¿Comunitaria? Hay pastores Me dicen Pastor Por eso lo quise invitar De que usted Está dando calambre En el sentido De las actividades Que usted está haciendo Que son muy concurridas Y nosotros sabemos Que de parte de usted Y de parte del proyecto Que usted representa No maneja Recurso económico Para ese tipo de actividades Nosotros tenemos Ok Tenemos recursos Lo que no tenemos Es En En la forma Como lo manejan Los partidos Ya mayoritarios Tradicionales Mayoritarios Pero nosotros Tenemos nuestros recursos Pero que te digo Para Para lo que Tienen que gastar ellos A nosotros Nos cuesta menos Entiendo Porque no tenemos Que pagar un centavo A nadie Para que vaya Donde nosotros Lo convocamos A una actividad Ahí tuvimos Últimamente Una actividad Que fue una cena Donde habían Casi 600 pastores Con su pareja Y habían Todos los que estaban Ahí en esa actividad Eran miembros Activos De nuestro equipo Gente que maneja Mínimo Uno por diez Y los que estaban Ahí dicen Que ahí habían Casi 1600 personas Pero estamos Hablando de un número Importante Pastor Algo apoteoso Pero por eso Que dicen Que usted Está dando calambre Por ese tipo De actividades Que está haciendo Concurrida Y con calidad Con calidad Hasta ahora Hasta ahora Nosotros Creo que somos Del equipo Que las mayores Actividades Las estamos haciendo Somos nosotros Ustedes Que Semanalmente Como es Como es El proceso Del proyecto De Pastor Mejía Que cuantas actividades Tiene la semana Los fines de semana Como en la mañana En la tarde En la noche Nuestra demanda Es muy grande Ok Y muchas veces No nos da el día Para cumplir Los compromisos Que se nos están acercando Porque nada más No son personas Personas Amigos De todos los partidos Que se nos están acercando Porque están viendo En nosotros La oportunidad De tener un municipio Un municipio De un cambio En el municipio De un cambio Un cambio verdadero Y un cambio positivo Entonces Las actividades De nosotros Para que tú veas Como es la cosa Cada regidor nuestro Está haciendo Su lanzamiento Independiente 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 Y eso es Y eso es un lleno Donde quiera que nosotros Samos un nuestro candidato Y no son con gente importada Son con gente del sector En su mismo sector ¿Cuándo empieza el trabajo? Porque no hemos visto Vemos mucha promoción Del PRM En las calles Algunas del PLD Y Fuerza del Pueblo ¿Cuándo empieza ese tipo De trabajo Del Pastor Mejía Para identificar De que está aspirando Alcalde? Porque es posible Que muchas personas No lo sepan Te voy a mandar El flyer El máster Del Pastor Mejía Para que me lo ponga ahí Pastor Mejía Alcalde Por el Partido Verde ¿Cuándo empieza ese trabajo De promoción En las calles? No, ya nosotros iniciamos Ok Estamos instalando vallas Nosotros tenemos Un comando de campaña Ahí en la avenida Nuevo Camino Ah, ok Y tenemos nuestra oficina Aquí en la En la 21 con 8 Donde nosotros estamos Ya tirando vallas A la calle Máster Te lo mandé Póngelo por favor Para que el Pastor Mejía Me certifique Si es la promoción Creo que sí Eh Entonces Pastor Me gustaría preguntarle Ya de lo que es Usted vino aquí Hace un tiempecito Y desglosó Parte de su propuesta Municipal Yo la vi Excelentísima Entonces Vamos a Vamos a Refrescar un poquito La memoria De que se trata Su proyecto municipal Nosotros Estamos trabajando Nuestra propuesta En cuatro ejes principales Lo primero Es higiene Y viabilidad Seguridad ciudadana Y servicios municipales La cuarta Es infraestructura Y la quinta Es programa De Desarrollo Y familiar Por ejemplo En higiene Y viabilidad Nosotros vamos a Trabajar el problema De la basura En nuestro proyecto Nosotros A partir del 18 de febrero Ok Cuando el señor No dé el triunfo Como alcalde De este municipio Nosotros entendemos Y nuestro equipo Entiende Que debemos De contratar Una compañía Para que se encargue De los servicios De recogida De los desechos sólidos Donde se le va A Juntamente Con Con los líderes Comunitarios Las iglesias De los diferentes sectores Nosotros vamos a hacer Un programa De ruta Y frecuencia Ok Que el ciudadano Sepa El día Y la hora Que el camión Va a pasar Por sus calles Así no hay No va a haber Ningún tipo De Como decir De que la gente No sepa Tirar basura Fuera Del horario Que le corresponde Porque nosotros También venimos Con Un sistema De vigilancia Y de supervisión Para que la gente No tire basura Fuera de su horario Ni la saque Fuera de su horario En el momento Antes que el camión Pase Tiene que ser En el momento Que el camión Este pasando La gente saca su basura Pero después Pero después No vamos a permitir Que haya basura En la calle Esa es una Ruta y frecuencia También Como le decía Anteriormente Nosotros pensamos Y tenemos planificado Que en la avenida Principal Por razones El aguarte Claro Por razones De viabilidad Y movilidad Nosotros no podemos Estar recogiendo Desechos sólidos En el día Ni en la hora pica Porque eso crea Caos y entaponamiento Y un gasto de combustible Para la gente Y también Uno de las personas Que va rápido A su trabajo Eso sale imposibilita Nosotros pensamos Recoger Los desechos sólidos De noche Como se debe En la avenida Principal Y también Tener un programa Para las avenidas Donde demanden Lavar las calles También Ok Higienizarla Y eso Higienizarla Lavarla Porque a veces Hay momentos Que las calles Entonces Entonces Usted entiende Pastor Que Que el programa La propuesta De la actual alcaldía De adquirir camiones Propios Fracasó En ese sentido No, no, no Es buena Es buena Pero Pero yo entiendo Hay que combinarla Hay que combinarla Yo entiendo Que eso se le pone En la mano A la compañía Que hay que contrate Y así sale más barato El costo mensual Del pago de la basura Que lo administren ellos O sea Los equipos que lo administren Una compañía Los equipos que lo administren Una compañía Excelente Porque así uno se quita Muchos problemas encima Entiendo Su propuesta Más Otras Mira En viabilidad Nosotros pensamos En el caos De los tapones Porque hay una amiga Que se llama Marisa Que me dice Que los alcarrizos Es un problema O sea Que esos camiones Que a las 8 de la mañana Y a las 10 de la mañana Eso no existe En taponas más Claro Claro Totalmente En taponas más Esa gente Andan con una camión De bombero Con un camión de agua Después que recogen la basura Limpiando los contenedores Y todas las aceras Y letreros En las aceras Que dicen No cigarrillo Ni una colilla De cigarrillo Se puede tirar Porque las cámaras Hay que replicar eso aquí Eso es lo que nosotros Queremos hacer Porque nosotros queremos Hacer un municipio modelo Municipio modelo En República Dominicana Y en Latinoamérica Se puede Con este caos Y este desorden Que hay Se puede Es régimen de consecuencia Lo que se necesita Ok Pastor mire Muchas personas Aquí en sintonía con usted Vamos a mencionar algunos Aquí está Víctor Peguero Ese de lo mío Nuestro próximo alcalde Anne Montero Moreno Pastor Mejía Alcalde Víctor Manuel Nuestro próximo alcalde Sigue Neni Neni Mejía Rafael Mejía Próximo alcalde Algaricio Glenia Antonio Rafael Mejía Alcalde Graviela Graviela Almanza Nuestro alcalde Rafael Reyes Ramírez Muy buenas tardes Es mi alcalde Pastor Mejía Eduardo Olivo Wilkin Florentino Regidor Yahaira Robert Robles Arriba Nuestro próximo alcalde Ana Levy Beltré Beltré Reynoso Rafael Mejía Alcalde Buena opción Vito Manuel Díaz David Miguel Suero Díaz Wilkin Florentino Regidor Estambla Manny Martín En sintonía Saludo Manny Como usted está Pero muchas personas En sintonía con usted Reventamos Mire Pastor Quisimos invitarlo ¿Tiene alguna otra propuesta Más que preguntarían Mecenar Claro La viabilidad Exacto El transporte Para mí es un problema Como decía nuestra amiga Entrar Por la entrada De los alcarrizos Hasta llegar a la zona Es un caos Es un caos Es un caos Que lo produce Muchas veces La falta De 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 Conciencia En el conductor Y también en el peatón Que se para A coger vehículos En la zona donde no debe Ok Yo he visto gente Abordando un carro Medio a medio A la calle Así es Y es un peligro Tanto para Para el que va Para el pasaje Y los guagüeros dicen Aparta No, no Entonces Yo tengo muchos amigos En las rutas Que también tengo un plan Para reunirme con los guagüeros Y la ruta de carro Y de motoconcho Para hacer un plan Porque nosotros necesitamos Descongestionar La avenida principal Esa En nuestro primer 100 días de gobierno Ese va a ser Nuestra 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 cara De representación Del municipio Higienizar Preparar Y Organizar La avenida principal Del municipio De Carrizo Donde Vamos a preparar Paradas específicas Donde los guagüeros Van a tener que detenerse Los carros ¿Sabe que usted va a tener Un problema? ¿Sabe con qué? Con los negocios Que sacan unos Compran unos conos De los mamey Y lo ponen frente a su negocio Y que para que nadie se le parquee Nadie se le pare ahí Y entonces Ponen conos de este lado Y el otro negocio De aquel lado Entonces pone conos De aquel lado Entonces Dejan Dejan una Solo carril En la parte principal Conos Mamey de este lado Y conos Mamey de este lado Nosotros nos vamos a reunir Con los empresarios Del municipio Salcarrizo Están en la avenida Principales Para preparar El plan De descongestionamiento De nuestra avenida Principal No es posible Que una persona Se nos muera Para llegar al Calventi Por falta de Conciencia De los ciudadanos Entonces Así es También nosotros Tenemos un proyecto De De recuperar Todas las áreas públicas Las áreas públicas Tienen que ser Del ayuntamiento Y de la ciudadanía Tú sabes que nosotros Propusimos También Crear un parque Municipal Que representa El municipio ¿Dónde se hará eso? Bueno Tengo varios lugares En vista Porque la iglesia San Miguel El parque de la iglesia San Miguel Lo han debaratado En 18 mil pedazos Ya eso no es Ya es una cosa Ya eso es Y cuando dicen Israel Pero que tú Que tú atacas demasiado Y tú Y tú te echas demasiada Gente en contra No es eso Y que si está mal Puede hacerlo Mi papá y mi mamá Está mal Nosotros tenemos Algunos puntos ubicados Israel Porque Hay parques No es que no hay Pero no con la característica De familiar Exactamente De compartir con la familia Un parque familiar Un parque familiar Porque aquí hacen un parque De una vez Van dos, tres Discolay Se paran ahí Un tipo empieza a beber A ver de cerveza A ver de bebida Y se embromó El parque familiar Entonces un parque familiar Donde la persona vaya Y comparte Como yo cuando era niño Iba con mi mamá Y mi papá Y eso crea un vínculo familiar Que ya no existe Entonces también Nosotros tenemos Como Como programa Ejecutar en el municipio El mirador de los Alcarris Eso es ahí en el 18 Donde está el vivero Ok Nosotros pensamos Hacer un mirador ahí Preparar eso Como está el mirador sur El mirador norte Preparar un mirador De los Alcarris Donde busquemos empresarios Por ejemplo Sí Donde allá Le hagamos un espacio Para una heladería Una cafetería Un comedor Un Prácticamente Tener ahí Espacio Donde la familia vaya A crear un lago Algo bien bonito Higienizar eso Y poner una estación De policía ahí Para que mantenga Su cuidado Claro Pastor Gracias hermano Vamos Cuando usted sea Cuando vaya Más Te queda Noviembre Diciembre Bueno Ustedes quedan como Tres entrevistas más Aquí En lo que llega Lo que vamos a hacer Ya con el equipo Completo Cuando usted sea Programado Y haga la Teoduramentación Vamos a invitarlo Con el equipo Completo de regidores Queremos también Decir que El candidato a regidor Gilberto Sierra Está por aquí Con nosotros Jota Qué bueno Y los demás candidatos A regidores Que nos acompañan Están dándonos Seguimiento Ahí está la pastora Glenia Antonio Mercedes Pimentel Víctor Manuel Díaz Está Aridio Taño Está Víctor Peguero Está la pastora Glenia Antonio Están también Los regidores Rafael Reyes Está Arsenio Núñez Wilkin Florentino Se me queda Algunos Por si acaso Creo que Lo mencioné A todos Si Pimentel Un placer Un placer Pastor Magia Estamos Estamos A las órdenes Marisa Tú tienes que empezar Media hora antes ¿Verdad? Porque la luz Está abajo del sillo Vamos a terminar Para que tú arranques Regresamos el jueves Con un espacio más